mediante la innovación, caso israelí, a cargo del ingeniero Samuel Giacutielli de Israel. Samuel Giacutielli es ingeniero en computación de Boston University, con formación de cuarto nivel en administración, gobernabilidad y convivencia ciudadana. Es estratega en la industria de la seguridad, en el análisis de tendencias y exploración de las innovaciones israelíes para identificar oportunidades para América Latina. Le damos entonces la más cordial bienvenida y la palabra al ingeniero Samuel Giacutielli. Adelante, por favor. Bueno, saludos a todos y muchas gracias por esta invitación al primer Congreso Mundial de Seguridad Integral y Defensa de la Democracia. Muy honrado de estar aquí involucrado. Bueno, yo vivo en Israel, pero soy venezolano. Estoy en Israel desde hace cuatro años. Bueno, aquí están todos los conferencistas. Muy honrado de estar entre ellos. Y la conferencia de hoy la hemos llamado Convertir amenazas en oportunidades mediante la innovación. Y a lo largo de estos minutos les voy a demostrar el caso israelí y cómo esto pudiera ser aplicable a Latinoamérica, ser exportable para allá. En cuanto a mi persona, quisiera reforzar la introducción que hicieron para comentarles para comentarles de que a lo largo de todos estos 28 años en el mundo de la seguridad he desarrollado varias publicaciones que quisiera compartir con ustedes. Entre ellas, en sus inicios, donde me dedicaba a analizar la problemática de inseguridad. Y comenzamos con este primer libro sobre el secuestro y toma de rehenes, posteriormente terrorismo, ensayos para el debate. A lo largo de los años decidí que quiero dedicarme más a detectar, a divulgar soluciones, a investigar y presentarle a nuestro entorno soluciones. Entonces salieron estos dos libros, una plataforma de coordinación para el material público y la carta de navegación. Y el último, que lo terminé el año pasado, se llama Sabiduría Milenaria para nuestra convivencia y seguridad ciudadana. Y bueno, y todas estas publicaciones, si me escriben a mi email, que está aquí abajo, con mucho gusto las comparto con ustedes. Entonces, el tema que nos vamos a concentrar hoy es cómo convertimos estas amenazas en oportunidades mediante el uso de la innovación. Y en este caso específico, quisiera compartir con ustedes qué es lo que yo he aprendido del caso israelí. Entonces vamos a comenzar una primera parte donde vamos a hablar las amenazas y aunque hay muchas amenazas, me voy a concentrar en dos de ellas muy emblemáticas. Uno, que es el COVID y el segundo, los ataques cibernéticos. Vamos a ver qué soluciones se han desarrollado para reducir estas vulnerabilidades. Veremos algunas de estas tecnologías innovadoras. Y aquí está la oportunidad, ¿ok? Donde se han creado nuevas industrias. En este caso específico, brevemente vamos a hablar sobre la industria health tech, que es la industria de la salud tecnológica y el cyber tech. Entonces, con eso, lo que vamos a ver a lo largo es que Israel, cómo amplía sus capacidades, explora oportunidades y crea nuevas industrias. Entonces, el mapa de ruta que hemos desarrollado para esta conferencia, vamos a comenzar con una introducción, vamos a hablar del contexto israelí, después la gestión de salud, específicamente del COVID. Vamos a ver algunos temas de tecnologías cibernéticas. Quisiera compartir con ustedes varios portafolios sobre tecnologías de seguridad que he desarrollado. Informa a aquellos que quieran profundizar en el tema, les voy a dar varios lineamientos para que sigan investigando sobre el tema de seguridad y finalizaremos con las conclusiones. Todo esto nos va a permitir comenzar a entender todo aquello de convertir las amenazas en oportunidades mediante la innovación. En cuanto al entorno, el primer tema que quisiera, obviamente esta presentación también está disponible gratuitamente, se me escriben aquí este mail, les comparto la presentación y bueno, el primer tema es cómo esto de que Israel es una incubadora de innovación y llevada a nuestro contexto de seguridad, comenzamos primero diciendo, bueno, que están estos organismos de seguridad, policía, ejército, fuerza aérea y está la industria militar, la industria de armamento, de la aeroespacial, la militar, de aquí salen gente, salen, egresan personal y estos empresarios desarrollan una industria de alta tecnología tanto militar como de seguridad donde la experiencia que tuvieron durante muchos años en estos organismos la lleva en la industria y posteriormente muchos de ellos evolucionan hacia la industria de la seguridad ciudadana de manera de darle a los gobiernos y a las empresas y a la ciudadanía herramientas para enfrentar el tema. Uno de los casos que vamos a desarrollar es el la la cómo Israel manejó el COVID entonces la amenaza por la cual todos pasamos Israel llegó fue uno de los primeros en actuar en cuanto a esta amenaza vacunando inmediatamente pero detectó la amenaza y comenzó a buscar una solución y a su vez en la búsqueda de esta solución ha logrado desarrollar oportunidades que digamos en la industria de la salud digital y cómo hizo esto primero que se tomó la amenaza muy en serio fue el primero en tomar acciones fue el primero en cerrar poner en cuarentena toda su población de cerrar los aeropuertos segundo su situación macroeconómica muy bien consolidada con buenos sueldos promedios con buenas reservas económicas con un desempleo muy bajo ok tercero los servicios de inteligencia que están dedicados para el terrorismo se utilizaron muchísimo para detectar infectados inclusive agentes del Mossad se fueron activados para adquirir respiradores y soldados de inteligencia para desarrollar respiradores en fin se activó todo el mecanismo cuarto hay que tomar en cuenta que el sistema de salud israelí basado en cuatro aseguradoras le dio la oportunidad de tener a toda su población vacunada muy rápido y es muy importante resaltar que el 100% posee un seguro en Israel aquí es obligatorio los políticos dieron ejemplo y finalmente tenemos una sociedad muy resiliente eso significa que Israel los ciudadanos israelíes quienes están acostumbrados a vivir en guerras y en continuas crisis enseguida se adaptaron a la dinámica y que industria salió bueno claro esto no salió desde el COVID el COVID la reforzó la impulsó y aquí quisiera compartir con ustedes un caso específico primero está este mapa ok que son mapas tecnológicos lo que vemos aquí cada una de estos cuadritos es una empresa que ha desarrollado una solución específico en este caso específico que hay más de 70 empresas y aunque no se ve pues está está muy pequeño aquí lo puse las categorías es decir que la industria de la salud digital está son más de 70 empresas que se han desarrollado para combatir el COVID y están en protección y prevención aspectos sociales monitoreo remoto y diagnóstico y apoyo de decisiones y quisiera resaltar un caso específico para para ilustrarlos que es la posibilidad de este equipo que es de monitoreo remoto es decir en este caso el médico el médico puede remotamente remotamente diagnosticar al paciente este equipamiento este dispositivo y los accesorios los tiene el cliente para ponerse en el pecho para ponerse en la boca en el oído en fin de manera que remotamente el médico puede ir diagnosticando al paciente entre otros entre muchos beneficios descongestiona los centros hospitalitarios y entonces esto ha creado nuevas modalidades la posibilidad de un monitoreo remoto hasta hace unos meses se habían realizado de esta manera de telesalud remotamente más de 650 mil exámenes y por cierto esta empresa ya hoy en día está valorada por encima de 50 millones de dólares es decir aquí ven como una amenaza se convirtió en una oportunidad que genera empleo soluciones y demás el segundo tema que quisiera discutir con ustedes es todo el asunto del ciberterrorismo ok el ciberterrorismo de Israel está liderando a nivel mundial las amenazas ciber ya igualmente ha generado muchas soluciones muchas soluciones y en este caso específico en este caso específico lo que quería transmitir con esta lámina que el liderazgo político está promoviendo con políticas públicas muy concretas para primero solventar la amenaza y segundo convertirlo en una industria y esto me lleva a este ejemplo que que es el ecosistema cibernético israelí y y traté de condensarlo en una sola en una sola lámina donde básicamente en un lugar ok al sur de Israel que no que es relativamente pequeño han aquí ven aquí está el mapa real ok aquí está el tren aquí está el centro médico aquí está la universidad aquí está el ejército la división de tecnología aquí está un parque tecnológico y aquí están empresas de cyber es decir en este mismo lugar donde los diferentes actores tienen la posibilidad de compartir entre ellos y buscar soluciones por ejemplo el ejército puede venir y tiene una problemática y le plantea a la universidad que le busque una solución aquí están las empresas que están disponibles dispuestas a desarrollarlo está la gente de financiamiento ya sea de gobierno empresarios entonces hay un ecosistema que se retroalimenta entre todos ellos para buscar la solución esquemáticamente lo vemos aquí gobierno industria capital humano la academia la combinación de todo esto más incentivos fiscales quiero resaltar que es toda una política pública permite que aquí se generen soluciones y se generen industrias entonces aquí aquí les comento un poco las organizaciones involucradas centro de estudio investigación y desarrollo centro de entrenamiento centro de innovación todo esto existe son cosas muy concretas resultado de un esfuerzo de una visión integral y todo esto se ve reflejado en más de 800 ciber empresas de ciber que han desarrollado soluciones muy específicas entonces aquí lo que vemos otra vez vemos otro mapa tecnológico en este caso especializado en ciberseguridad y aquí vemos las diferentes categorías yo aquí las puse en español IoT significa Internet of Things seguridad en la web identidad detección en fin las diferentes categorías como podrán ver es un espectro muy amplio pero fíjense como todas las amenazas que que acechan Israel como Israel las estudia las analiza busca una solución resuelve reduce su vulnerabilidad pero a su vez genera toda una industria genera oportunidades y que esto es otra vez la esencia de la de nuestra conferencia para hoy una manzanita si hay manzanita ya audio gracias muy bien seguimos entonces siguiendo con el asunto de la ciberseguridad aquí tenemos estas estadísticas donde demuestra que tenemos brechas en las habilidades de seguridad es decir hay demasiadas ciber amenazas y hay muy pocos profesionales ok aquí están las estadísticas están las fuentes entonces la dinámica es muy fuerte y no hay la capacidad de respuesta y yo creo que aquí hay una oportunidad y esto es uno de los mensajes centrales que quisiera aprovechar el congreso de seguridad para transmitir aquí hay una oportunidad donde crear incentivar para crear las academias ciber que es de ciberseguridad porque esto va a seguir en escalada entonces básicamente las academias ciber tienen donde se hacen simulaciones tiene el equipo azul que protege tiene el equipo rojo que es el que ataca y bueno y aquí está el servidor y los diferentes ataques y simulaciones diferentes escenarios que se hacen para entrenar al personal entonces aquí se hace por ejemplo el simulador genera tráfico esa generación de tráfico colapsa el sistema genera amenazas se analiza el impacto que tuvo en la gerencia en fin hay toda una metodología todos los temas que creo que esto es algo de valor agregado que se pudiera llevar a todos nuestros países y desarrollarlos el otro tema que quisiera compartir con ustedes que como decía en todos estos años yo he acumulado y coleccionado lo que llamo más tecnológicos y inmediatamente los vamos a ver aquí se los resumo mapas de infraestructuras críticas es decir qué soluciones hay qué soluciones hay para solventar problemas de infraestructuras críticas problemas para barreras físicas sistemas de observación aeronaves no tripuladas cyber que ya lo vimos el tema de salud próximamente lo vamos a ver en un poquito más de detalle como les decía aquí hay mucho material que estoy compartiendo con ustedes en muy poco tiempo y todo este material lo pongo a la disposición de ustedes para aquellos que quieran profundizar más al respecto veamos la primera una de ellas ya vimos dos anteriormente vimos la de cyber y vimos la de salud digital ahora estamos viendo infraestructuras críticas cómo protegemos áreas mineras de petróleo puertos energía en general instalaciones de seguridad ciudadana entonces nuevamente aquí lo que estamos viendo las diferentes categorías que como están muy pequeños yo aquí se las puse en español donde vemos categorías para video vigilancia cyber inteligencia artificial ciudades inteligentes comunicaciones críticas lo que quiero decir que para cada una de estas categorías hay soluciones hay propuestas lo que pasa que ahí es donde viene nuestro trabajo como profesionales de seguridad de ensamblar la solución más adecuada y en cuanto barreras físicas igualmente tenemos las diferentes soluciones que aquí están de manera gráfica y las categorías refugio portátil cerca de obstáculos vallas de seguridad batería articulares y así sigue para las diferentes temas que tenemos que resolver para lograr barreras físicas de nuestras instalaciones y nuestro reto como profesionales de seguridad que somos es una combinación acorde a la instalación que estamos protegiendo porque no es lo mismo proteger una base mitad que proteger una embajada entonces hay temas de estética a tomar en cuenta temas de disuasión efectividad y confiabilidad y nosotros tenemos que conseguir un balance entre esas cuatro variables dependiendo de lo que estamos protegiendo la otra el otro mapa tecnológico tiene que ver con sistemas de observación ok en este caso los tenemos segmentados por tierra aire y mar como se puede ver las diferentes opciones que hay adaptadas cada uno de estos es otra dinámica y nuevamente aquí la misma idea las diferentes opciones que hay vehículos de seguridad vehículos terrestres costas marítimas aviones aviones no tripulados inflables en fin y las aplicaciones que hay para estos sistemas de observación patrulla marítima temas de búsqueda y rescate vigilancia y fronteriza seguridad ciudadana como podrá ver cada una de estas láminas se presta a su vez para toda una conferencia hay mucho mucho material esto es simplemente un abreboca lo que quiero transmitirles es las innovaciones tecnológicas que hay disponibles que son muchísimas tenemos mi objetivo mi misión es detectarlas y comunicárselas a ustedes a nuestra audiencia el otro mapa tecnológico es algo que está muy en boca muy solicitado que son las aeronaves no tripuladas los drones en fin en ese caso Israel es el mayor exportador mundial de vehículos aéreos no tripulados ok aquí ven la amplia gama de soluciones que hay y todo depende si lo queremos eléctrico si lo queremos gasolina si lo queremos cuál es su capacidad que lleve un kilo que lleve 50 kilos qué distancias las problemáticas son muy variadas por ejemplo estuve involucrado un caso muy emblemático en la frontera con Perú donde las alturas son impresionantes entonces no se puede con combustible aunque tiene más longitud se requiere eléctrico porque no se puede hacer combustión por la falta de oxígeno entonces hay muchos retos a resolver que no haga ruido que se haga los inflables y que sean como en este caso que sean autónomos en este caso específico vemos un ejemplo donde el dron sale de una caja hace su recorrido predefinido y vuelve que son los drones automáticos entonces como podrán ver a su vez con las aeronaves no tripuladas tenemos un amplio espectro que dependiendo de nuestro uso vemos y aquí vemos depende de qué aviónica qué electrónica queremos qué carga útil herramientas qué sistema de propulsión como dije electricidad gasolina combinaciones para qué usos inspecciones monitoreo de bosques topografía respuesta a emergencias gestión de arsenales es decir la parte de minería yo quisiera medir cuánto inventario tengo de hierro en acero en fin para en nuestra área de seguridad temas de inteligencia vigilancia reconocimiento monitoreo de tuberías petroleras en fin muchas opciones aquí en una lámina les estoy mostrando al igual que en las otras el espectro de soluciones disponibles en este caso específico para aeronaves no tripuladas y en cuanto a equipamiento ok quería también mostrarles a ustedes algunos ejemplos también de de abrebocas uno es este inhibidor de de micrófonos que imagínense lo que él hace él emite un sonido que para nosotros no lo detectamos y lo que hace es que si alguien nos está grabando lo que va a detectar el celular o aquel micrófono es basura por ejemplo entonces esto es una solución para impedir que que seamos grabados en en una sala de conferencia en una conversación segura otra solución que quisiera compartir con ustedes útil para latinoamerica es un este candado un candado inteligente que tiene incorporado un GPS lo veo útil para contenedores para carga que está en traslado para saber dónde se encuentra y en caso de que haya sido violado nos notifica el centro de control otra solución es este dispositivo detecta armas utilizando inteligencia artificial es decir generalmente nosotros ponemos nuestros bolsos en un aparato de rayos X pero puede ser que en su momento el operador se distrajo no se dio cuenta esta solución usando inteligencia artificial donde en su base de datos tiene un gran archivo de imágenes él está buscando hacer un match comparar con imágenes que él tiene de de armas y contra la realidad y cuando hay un match nos notifica es una una opción de ayudar al operador en su trabajo este dispositivo lo que ayuda es lo que está ocurriendo mucho por ejemplo en las vías en el interior de los países que los camiones de carga son interceptados el delincuente usa un jammer que simplemente lo conecta lo conecta al yesquero hace distorsión y el dispositivo ahorita el camión queda incomunicado el centro de control no sabe la ubicación y no logra comunicarse este dispositivo este anti-jammer es una solución para impedir que un delincuente bloquee al transporte de carga otra solución este está este vehículo que es 4x2 o 4x4 que tiene muchas patentes no se voltea entre otras cosas un vehículo todoterreno que sería útil para unidades unidades de rescate unidades comando en fin aquellos que requieren una movilidad en terrenos muy muy difíciles una posibilidad de hacerlo la solución que quisiera compartir con ustedes son mapas en 3D en 3D dimensiones donde se construye el drone se sube un drone un vehículo no tripulado o inclusive un helicóptero y se recoge toda la información de video se monta se crea el sistema crea un mapa en 3D y esto nos permite hacer simulaciones y con estas simulaciones podemos por ejemplo si tenemos que proteger un estadio nosotros podemos mostrarle a nuestros policías a los policías que trajimos fuera de la zona mostrarles cómo es la zona otra simulación que pudiéramos hacer si hubiera un ataque de este ángulo o aquel ángulo cómo reaccionaríamos entonces otra herramienta que nos permite prepararnos ante situaciones de emergencia esta solución esta solución es todo un software toda una plataforma que nos permite coordinar las respuestas a emergencia entonces en este caso tiene 3 módulos el usuario tiene el sistema notifica de una emergencia ya sea médica de seguridad X incumplente que está pasando notifica la solución llega al centro del monitoreo y hay la posibilidad depende del tipo de emergencia que de manera automática se despacha al digamos al que va a dar la respuesta más cercano y más adecuado a la emergencia este tipo de soluciones que se usa muchísimo en Israel y ya se han divulgado a nivel internacional reduce los tiempos de respuesta significativamente y bueno este otro de los tantos aquí es un pequeño resumen en el tiempo que tenemos disponible este es un sistema de antidrones que está compuesto por tres digamos componentes uno es el óptico este equipo anda visualmente rastreando la zona igualmente con inteligencia artificial cuando ve un objetivo que está buscando enseguida notifica adicionalmente para complementarlo tiene un sistema de radiofrecuencia que anda monitoreo la frecuencia y cuando detecta que el dron se está comunicando con el operador enseguida despierta las alertas si fuera un dispositivo autónomo él no está transmitiendo entonces el sistema óptico lo detecta en todo caso se detecta vía óptico o por la frecuencia y una vez detectado se neutraliza con este dispositivo entonces bueno aquí les comparto varios finalmente está este monitoreo de contenedores los contenedores salen este dispositivo que está aquí en forma de L nos permite monitorear qué está ocurriendo con el contenedor nos transmite data y está adaptado para contenedores inclusive de refrigeración este aquí es un kit para detectar sustancias tóxicas ya sea drogas o químicos o demás viene una especie de maleta relativamente sencillo no es muy complicado y aquí está aquí está el producto se toma una muestra se cierra se activa el químico y dependiendo del resultado sabemos si es una droga si es un material explosivo y demás entonces bueno con todo esto les mostré un espectro amplio de diferentes soluciones que podemos llevar a nuestros países para solventar quisiera como información adicional que les comenté compartir con ustedes las charlas que he desarrollado a lo largo de estos años igualmente me escriben aquí el email y con muchísimo gusto yo les compartiría esta charla sobre el tema de cyber sobre el tema de seguridad ciudadana el tema cyber y los 10 mandamientos entre otras charlas que con muchísimo gusto las comparto con ustedes para aquellos que quisieran profundizar también a lo largo del tiempo he desarrollado portafolios tecnológicos muy especializados en este caso para el COVID aquí lo dice en inglés para protección de infraestructuras críticas armas menos letales para la de control de disturbios en el caso de aeropuertos entonces en cada uno de estos son portafolios que hay diferentes soluciones para atender las necesidades de estos tópicos en especial la gran mayoría de este material que yo comparto con ustedes es porque he tenido la suerte de poder asistir a una amplia gama de congresos aquí están muchos de ellos obviamente que en el último año o año y medio se han reducido significativamente pero se han hecho muchos en línea pero quería compartir con ustedes que asistiendo a todos estos congresos me he podido nutrir he podido extraer información y bueno qué de esto puede ser interesante para nuestros países en Latinoamérica este es sobre innovación este es sobre temas municipales este es más dirigido a policías este es para vehículos autónomos este es todo el tema de rescate cyber asuntos militares seguridad ciudadana esto es contra terrorismo también cyber esto es un think tank que se dedica a analizar y hacer propuestas en políticas públicas en fin aquí les dejo el material pueden pueden entrar en el buscar en el google y obtener mucho más información sobre estos congresos y aquellos que aún quisiera aún más incursionar en los temas de Israel quisiera recomendarles entre muchos otros estos libros uno el Startup Nation que por cierto se consigue en español donde se explica cómo Israel se ha convertido en un país de entendimiento que genera innovación muy bien explicado muy bien documentado este otro libro está en inglés sobre el tema de innovaciones este como les dije es de una de las universidades que es un think tank que genera políticas públicas cómo enfrentar las diferentes problemáticas este sobre Johnny Netanyahu este viene siendo el hermano mayor del primer ministro anterior Benjamin Netanyahu él se hizo lamentablemente célebre porque fue el único oficial que murió en el rescate de Entebbe aquellos de ustedes que recuerdan que el avión fue secuestrado y se le mandó una unidad de comando para rescatar a los ciudadanos judíos Jonathan Netanyahu lideraba ese grupo fue el único fallece que él nunca murió y lo que este libro documenta son todas sus cartas pero en sus cartas se entiende mucho la dinámica la sociedad israelí es una buena oportunidad de entender lo que está ocurriendo acá Shimon Pérez fue primer ministro fue presidente el premio noble muchos de ustedes habrán conocido aquí él da su punto de vista y este que es generado por el ministerio de defensa israelí donde muestra todo su portafolio de productos en cuanto a películas que también últimamente las películas israelíes se han vuelto muy muy cotizadas a nivel mundial en en todo esto está en Netflix entonces también les va otra vez aquí ustedes que quisieran profundizar a través de estas películas pueden entender la dinámica entender el contexto y cómo es eso que se generan tantas soluciones a través de todas las amenazas que rodean este país está el espía que tiene que ver con el espía Eli Cohen que estuvo en Siria que es el hombre que llegó al nivel más alto casi nivel de ministro de defensa y a través de la información que él transmitió fue salvó al estado de Israel en una de sus guerras en el pasado el tema del Mossad operación hermanos es cuando Israel extrajo a a sus a los judíos negros de Etiopía prisioneros de guerra este tiene que ver con la guerra de la guerra de Yom Kippur ok este es el secuestro de tres soldados y bueno esto es otro secuestro y finalmente Fauda que es muy muy famoso allá hay tres tres temporadas entonces con la sumatoria de estas películas ustedes van a obtener una idea de la cultura de la mentalidad israelí para concluir ok quisiera compartir estas reflexiones de cierre primero que nosotros a lo largo de esta media hora no hemos concentrado en tecnologías ok sin embargo cuando pongo la mano lo que quiero decir que esta tecnología si no va acompañada de recursos humanos adecuadamente formado de normas y procedimientos de infraestructura de una cultura organizacional y de una control y gestión obviamente vamos a perder ese tiempo es decir que para nosotros superar nuestros inconvenientes de seguridad de nuestras amenazas de reducir nuestras vulnerabilidades tenemos que combinar todo todos estos factores hoy nos concentramos en tecnologías por lo que se nos convocó pero hay que tener una visión integral de todas estas la segunda conclusión es que aquí tenemos economías complementarias por un lado Latinoamérica tiene muchos retos a superar tiene muchas problemáticas y Israel es un supermercado de soluciones como les mostré en la última media hora donde dependiendo de la problemática podemos conseguir la solución más adecuada para resolver nuestra problemática cada lámina de esta conferencia es un mundo de oportunidades muchísimo si podemos extendernos este trate de hacer lo más breve lo más minimalista pero muchos de ustedes entenderán las vastas oportunidades que hay y un poco el tema de esta charla como todas estas amenazas y estamos rodeados de muchísimas amenazas como lo convertimos en oportunidades mediante el uso de la innovación finalmente aquí con todas estas herramientas que presentamos nos da una oportunidad para transformar y proteger a nuestros ciudadanos para garantizar el continuo el suministro de servicios vitales generalmente cuando los ataques cyber ataquen las inversiones de electricidad de agua a los hoteles a las empresas petroleras en fin de manera que garantizar el continuo uso de los servicios vitales cyber nos ayuda salvaguardar las infraestructuras críticas del gobierno y lo más importante garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos entonces señores con esto yo termino en mi conferencia les ratifico que aquellos de ustedes que me escriban con mucho gusto les comparto esta lámina y otra información que ustedes consideren a bien y bueno entonces esta fue mi conferencia convertir amenazas en oportunidades mediante la innovación en el caso israelí si hay preguntas o algo con muchísimo gusto muchas gracias samuel pues si vamos a dar paso ahora a las preguntas antes yo quisiera pues agradecerte especialmente por la gentileza de poder haber aportado tantas recomendaciones tantas referencias no solo de poner a disposición el material y la cantidad de información que puedes compartir en torno a este tema sino además el haber orientado tanto los criterios en torno a cantidad de material porque creo que ese es un gran aporte para todos quienes hemos podido pues acompañarte en esta conferencia hoy ahora tenemos un mensaje aquí en el chat de Clevert Pereira es Clevert Pereira también es conferencista nuestro para nuestro congreso y es uruguayo dice excelente Samuel esta ha sido a mi entender de las mejores de las más prósperas exposiciones en Uruguay usamos antidrones para rastrear lo no permitido lo usamos también como pruebas en lo jurídico también lo está invitando a la conferencia a su conferencia mañana que me temo que será un poco tarde en en Israel porque es a las 2 de la tarde hora de Panamá entonces no sé si tiene algo que acotar a este comentario que hace Clevert acerca de la experiencia de Uruguay con el uso de antidrones es me imagino antidrones es algo muy solicitado muy solicitado se ha vuelto bastante y por eso lo mostré porque sé que gusta y si en toda la región se está usando de manera importante y te repito el espectro es muy amplio como dije en su momento de esa lámina hay más de 70 fabricantes no solo importadores son fabricantes de soluciones de paraviones no tripulados entonces el espectro es muy amplio es un mundo fascinante y otra vez como a través de esas tecnologías podemos innovar y enfrentar nuestras problemáticas porque lo más importante es reducir nuestras vulnerabilidades y gracias por la invitación a su conferencia para mañana pues está también Eduardo Narváez que es también conferencista nuestro y lo saluda y dice bueno muchas gracias por compartir información excelente exposición y le deja su dirección de correo para que le comprens